El oxígeno medicinal imprescindible para los centros asistenciales de los ocho municipios de la provincia se garantiza en la gasificadora Las Tunas, perteneciente a la unidad empresarial de base Gases Industriales Holguín. La entidad satisface además la demanda de los centros de aislamiento, donde se evita la propagación del nuevo coronavirus y dispone de 500 cilindros de reserva listos para su uso en caso de emergencia. El transporte de la medicina, fumigamos su cama y los cilindros que salen para la salud con lejía al 1%. Nosotros estamos distribuyendo 18 mil litros de lejía principalmente a las instituciones de comercio, es decir, el medicina para la venta de la población, así como la industria alimentaria y otros organismos como comunales que la necesiten. En la gasificadora Las Tunas se cuenta con una reserva de oxígeno líquido para 14 días. También se producen para instituciones de la salud pública el óxido nitroso y el dióxido de carbono medicinal, así como otros gases para industrias como la azucarera. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.